¡Suscríbete al canal! Concretamente dentro de este recopilatorio de Gaelco y es Biomechanical Toy Un título desarrollado por Zeus Software y publicado por Gaelco Un título que solo salió en recreativas y aquí tenemos la Evercade VS Brutal Es genial, venía con el recopilatorio de Tecnos, el Tecnos Arcade 1 Y bueno, después de haber traído The Combat Rips, del recopilatorio de Tecnos Y después de haber traído Alligator Hunt de este recopilatorio de Gaelco Bueno, pues hoy traemos Biomechanical Toy, un juego para un jugador Y esperamos que os quedéis hasta el final Gracias de verdad por el apoyo, por darle a me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales Y vamos allá Bueno, pues aquí lo tenemos, Biomechanical Toy, del 95 Vale Y aquí, bueno, tenemos un poco el... bueno, podemos darle a leer más Pero prácticamente es la descripción, ¿vale? Que aparece ahí en inglés, ¿vale? Que hay un criminal, Scrooby, ¿vale? Que ha escapado Y eso, vamos, y eso es lo peor... bueno, no es lo peor, ¿eh? Ha robado el péndulo mágico Que trae, pues a los... a los juguetes a la vida, ¿no? Vale, pues venga Bueno, vamos a darle a... a jugar Zeus, ¿eh? Aquí tenemos Zeus Software Insert Coins Bueno, aquí tenemos una especie de cinemática Lo que... bueno, lo que hemos leído en la descripción, ¿vale? Que ha escapado este... Scrooby El criminal Jeje Bueno, en la parte superior pone Insert Coins ¿Eh? Insertar monedas Y bueno, con ese péndulo, pues devuelve ahí como... O le da vida, ¿no? A los juguetes ¿Vale? Y de repente Hola Ahí está el malvado, ¿no? Ahí está el malvado ¿Alguien podrá ayudarnos? Eh, esperamos que no sea muy tarde Bueno, Biomechanical Toy, ¿eh? Brutal Vale Venga, pues vamos a... Vamos a empezar, ¿no? Tenemos que darle aquí a... a ver... Ahí, a Select Y empezamos, ¿no? Vale Gracias por... por venir, Ingus Eh, date prisa, ¿eh? Vale Oh, el camino Vale, aquí tenemos que elegir en teoría... El primer nivel, que es la... Bueno, esta zona Vale, a ver qué podemos hacer Saltamos Y disparamos Oye, qué divertida banda sonora, ¿eh? Vale Ja, ja Que bueno, que bueno Uy, cuidado Vale, pues eso, es un título De arcade De eso, del año 95 Y la verdad es que para nosotros, pues eso Es un gran desconocido Ya no Ya por suerte no Pero era un gran desconocido Y gracias a la Evercade Pues estamos disfrutando, ¿no? De un título que... Que probablemente, pues jamás Jamás hubiéramos podido disfrutar, ¿no? Uh, cuidado ahí Pero siguen disparando Esto es como un saloon, ¿no? Estamos como el del oeste Go Ah, vale, aquí saltamos Pero espera Quiero coger lo que hay en nuestras cajas, ¿eh? Vale, saltamos Ja, ja Qué divertido Uy, va Oh, la bola de pinchos Nos acaba de matar Uh, aquí tenemos que andarnos con ojo, ¿eh? Vale, vale, vale Tenemos que andarnos con mucho ojo Vale El fondo, la verdad es que es muy divertido, ¿eh? Vamos simplemente con una pistola Vale Y vamos atacando ahí a los diferentes enemigos Ja, ja Ah, qué bueno Aquí tenemos que ir rescatando a la gente Vale, de hecho, mira, no me había fijado Pero tenemos ahí las balas Y cargadores Y cargadores pueden ser Aquí tenemos piñas Uh Cuidado ahí Menos mal que podemos coger esos limones Vale, aquí cogemos cargadores Vale Maravilloso Y vamos a ir por aquí Oh, esto es un checkpoint, ¿eh? Uy, va Cuidado Si ahí al fondo vemos a Loon Oye, espera un momento ¿Cómo cogemos...? Uy, ¿cómo cogemos eso? No podemos hacer nada Bueno Ah, a lo mejor desde aquí Uy Y... Entonces, ¿cómo le derrotamos a este tío? Porque por aquí no podemos pasar Ah, podemos disparar en diagonal Ahora que veo Vale, vale, vale Podemos disparar en diagonal Vale, eso sí lo podemos coger Uh Este es un malo maloso Uh, cuidado Uy, vale Nos está... Nos está machacando, ¿eh? Vale Eso... Eso explota Y no podemos dispararnos O sea, simplemente tenemos que esquivarlo El loco este Increíble Increíble Vale Pues vamos a intentarlo aquí Ahí está Está cae Vale, ahí tenemos Algo más Y... No Parece que no podemos llegar hasta ahí No tenemos doble salto Es una pena Porque ahí tenemos un mechero Vale, aquí nos vuelve a aparecer el boss Vale Sí, así prácticamente, ¿no? Es saltar Dispararle Esquivar lo que suelte Y ya está Vale, por aquí podemos... Uy, ¿esto qué es? Un enemigo Ah, que por aquí podemos ir Go Vale Es divertido, ¿eh? La banda sonora está muy chula Oye, esos globos los podemos... Sí Los podemos disparar Son tan bananas ¡Uh! Este que es otro enemigo ¡Uy, va! Nos ataca por arriba Por abajo Vale, tenemos que andar muy atentos Porque parece que repite el mismo patrón Ataca por arriba y por abajo Vale Vale, voy a... A ver si puedo disparar ¡Uh! Ahí tenemos plátanos Y nuevamente este enemigo, ¿eh? Vale, vale, vale Nos lo hemos cargado ¡Uy! ¡Ah, no! Que estaba este todavía aquí Este es otro Nos acaba de liquidar Hoy va Continuar Sí, 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 sí Vamos a añadir aquí créditos Y continuamos Vale La verdad que es un puntazo, ¿no? Se añaden créditos simplemente con el botón serio ¡Uh! ¡Uy, va! Que nos absorbe ahí Bueno, nos lo hemos cargado De churro Con muy poca vida, ¿eh? Vale, vale A ver, no es difícil Hombre, gracias al tema de los créditos Mucho más fácil, ¿no? Mucho más accesible Pero vamos Que no es complicado Una vez que le pillas el truco, ¿no? Vale Hemos superado el primer nivel Ahora nos vamos aquí, ¿no? Al valle ¡Uh! ¡Chis, vale! ¡Ja, ja! ¡Uy, va! ¡Cuidado! Vamos a coger esto ¡Uh! ¡Uy, va! Este es un indio ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Qué golpazo! ¡Qué golpazo! ¡Qué barbaridad! Aquí ya, ya Te exigen algo menos, ¿eh? Vale A ver ¡Uh! El hacha ¡Uf! ¡Uy, va! Vale, vale, vale Ya ha caído Ya ha caído Ya ha caído ¡Uh! ¿Vale? ¡Ja, ja! Una tienda de indios Con cartas, ¿eh? Check point Muy bien ¡Uh! Este es el bosco ¡Oh, espera! Cuidado Vale, aquí tenemos que esquivar Y cuando golpeen el suelo Tenemos que saltar Para que Para que no nos dé ¡Ah! Ahí he saltado tarde A ver Vamos a intentarlo de nuevo ¡Uh! Es que quita Quita mucha vida Ahí, ¿eh? ¡Uy, va! Ahí lo hizo muy seguido, ¿eh? Vale, vale Pero Lo hemos derrotado ¡Uh! ¡Go! A por aquí Bueno, bueno, ¿qué es esto? ¡Guau! Bueno, eso es lo que Podemos disparar En todas las direcciones, ¿eh? Vale Aquí no ¡Uy! Lo rescatamos y nos mata ¡Qué barra ya! Vamos a continuar Venga, desde aquí ¡Uy, va! ¡Vamos! Es un genio, ¿no? ¡Uh! ¡Oiga! ¡Uh! Cuidado con eso Bueno ¡Ah! Ahí como ¿Cómo? Tengo que Tengo que ver Cómo esquivar eso, ¿eh? Vale, a ver Vamos a ir cociendo Cosas por aquí Y esto No nos lo podemos cargar ¿O sí? Bueno, yo diría que no Pero bueno A ver Ahora cuando pase Ahora Ahora pasamos Vale ¡Uy, va! ¡Uh! Vale Vamos a ver Cuidado, cuidado Con ese pajarraco, ¿eh? No, es que aquí hay un montón De pajarracos Y no tenemos prácticamente vida Vale Seguimos avanzando Bueno Nos quedan Nos quedan todavía Algunas balas, ¿eh? A ver si puedo saltar Ahí A por el limón ¿Vale? Eso nos da vitalidad Nos da salud Y ahí ¡Uh! ¡Abejas! ¡Que me cuentan! ¡Uh! Sí, sí O sea Este es un juego arcade totalmente ¡Uy, va! Vale Ahora tenemos que ir por aquí Por la izquierda Otro checkpoint Bueno El de las bombas Sí Se van repitiendo ahí los Los enemigos, ¿eh? ¡Hoy va! ¡Uh! Vale Vale Aquí de momento vamos bien Vale, vale Bien, 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 bien Estoy derrotado, ¿eh? Vale, estoy suelta a globos Pero no hay nada, ¿no? Bueno Vamos a ver Aquí tenemos otro checkpoint Cuenta ¡Uh! Cuidado con este ¡Uh! ¡Ah! Como que nos canaliza Que me cuenta ¡Hola! ¡Uh! Continuar, continuar Y este no lo puedo... Hombre, tiene que haber... Ahí, ahí me lo cargué Ahí me lo cargué ¡Oh! ¡Uy, va! ¡Uh! Tenemos que ir subiendo En los... En los dardos Sin que nos den ¡Uy, va! ¡Uh! Un checkpoint, ¿eh? Checkpoint Vale, guay ¡Oh! El indio este ¡Uy, va! Me quedé... Me quedé sin balas ahí Yo creo, ¿eh? O algo pasó Vale A ver, este... Eso es A correr, a correr, a correr ¡Uh! Estaban estos aquí ¡Vaya, hombre! A ver ¡Uh! Este es duro, ¿eh? Este es duro ¡Corre, corre! ¡Oh! Venga, pues vamos a repetirlo Vale, tenemos que esquivar Al tío este Del hacha ¡Uh! No me dejo ahí Saltar Ahí estamos, ahí estamos Saltamos 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 ¡Uh! A pasar Venga, vamos a repetir A ver Es que tenemos que esquivar Al tío del hacha Ahí está Ahí está Ahí le hemos tirado el truco ¡Uh! Vale ¡Uh! Va saltando cada vez más alto Para que sea más difícil Calcular Vale, vale Ya lo hemos conseguido Aquí tenemos fruta Tenemos un checkpoint ¡Uh! Ha costado, ¿eh? Esto ha costado un poco Aunque no lo queráis Ha costado un poco, ¿eh? Vale Aquí tenemos una parte ¡Uh! Parte de plataforma chunga Porque tenemos Ahí está Esta planta ¡Uh! ¡Uh! Nos ha mandado ahí Vale Vale, aquí tenemos Una parte de plataformas Así un poco Un poco más rara ¡Uh! Cuidado Cuidado con esto, ¿eh? Esto que nos hace daño, ¿eh? ¡Uh! Vale, aquí tenemos Una parte de De plataformas Así un poco Complicada Porque se ponen ahí A bailar Aquí tenemos que tener Mucho cuidado, ¿eh? Porque tenemos que Cargarnos a ese enemigo Y tenemos que Esquivar ahí Estas plataformas, ¿eh? Bueno Nos lo hemos cargado Ahí, bien Ocho Otro checkpoint, ¿eh? Eso se nota que Uy, va Aquí tenemos un boss Aquí tenemos un boss Vale A ver ¡Uh! Ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno, bien, bien Lo hemos superado, ¿eh? ¡Uy! Lo hemos superado Pero siguen apareciendo Enemigos, ¿eh? Aquí sin descanso Vale ¡Uy! ¿Y ese qué hace ahí Rebotando? Ese rebota ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡Uh! ¡Hoy va! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Vale! Bueno, bien, bien, bien Más o menos, más o menos Vale Vale, vale, vale ¡Uh! Aquí conseguimos más cosas Uf, pero necesito vida, ¿eh? Bueno, un checkpoint, ¿eh? Muy bien Hola, ¿y esto? ¡Uy! ¡No puede ser! No es mal que continuamos por aquí Estos son como orugas Estos son como orugas Estos son como orugas, ¿sí? ¡Eh! Cuidado ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, va! Demasiados enemigos por aquí, ¿eh? ¡Checkpointa! Y aquí subimos Bueno, bueno, bueno Pero qué locura es esta, ¿eh? Si nos atacan ¡Uy va! Si nos atacan Bajamos, ¿eh? ¡Uh! Vale, pues venga Vamos a repetirlo Vale, vamos a coger esto Ah, vale Así están los enemigos Vale, vamos a ir despacito ¡Uh! ¡Ahí va! Y antes digo Que vamos a ir despacito Vale, aquí tenemos La vida Bien, bien, bien ¡Ahí va! Mira que quería esquivar a ese, ¿eh? Claro, es que cuando los disparan Se convierten ahí en Enemigos un poco más pequeños Claro, como apuntas Con el mismo O sea Con el mismo Con la misma cruceta Que es la que utilizas para moverte Pues bueno No es que sea complicado Pero es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Aquí básicamente usan la cruceta Y dos botones, ¿vale? Uno para saltar Y otro para disparar Vale, aquí vamos bien Vamos muy bien, ¿eh? ¡Uh! Vale, aquí tenemos una estatuilla Llevamos nueve A ver, cuidado aquí Vale Tenemos tiempo, ¿eh? También Quedan menos de un minuto ¡Uh! A ver si llegamos Vale, por aquí Vale, aquí tenemos Cajas, balas ¡Uh! Papas fritas Bien ¡Uh! El rey Oh, que me... Y ahora ¡Uh! Vale, y ahí vemos su vida ¡Uh! Ahí había esquivado bien sus bombas, ¿eh? Vale Bueno No vamos mal No vamos mal, ¿eh? ¡Uh! Ahí nos han machacado Vamos a reintentarlo Venga Venga, venga, venga No es tan complicado, ¿eh? Esto no es tan complicado ¡Uh! Ahí es que no me puedo quedar Vale, aquí puedo saltar y rebotar Esto... Bueno Mmm... Es más asequible, ¿eh? ¡Uh! Venga, pues vamos a repetirlo Pero no es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado Vale A ver, aquí podemos rebotar Vale ¡Ja, ja! Bueno, así... ¡Uh! ¡Maravilloso, eh! ¡Ya! Lo hemos superado, ¿eh? El... El valle de... Del ajedrez Hemos conseguido una vida extra, ¿eh? ¿Vale? ¿Ahora dónde nos vamos? ¿Qué es esto? Train to hell O sea, el tren al infierno Oiga ¡Dinosaurios! ¡Ja, ja! ¡Uy, va! Aquí vienen los dinosaurios Espera, hombre Espera que... Deja que coja algún objeto, amigo Deja que coja balas Al menos Para... Aquí... ¡Uh! Aquí tendremos que... Claro, ir saltando de vagón en vagón, ¿eh? ¡Uh! Cuidado ahí ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Ayúdame, dice! ¡Ayúdame tú a mí! ¡Je, je! ¿Vale? Este nos... ¡Ah! ¡Nos va a ayudar! ¡Vale! ¡A ver! ¡Uh! Ahí tenemos algo, ¿eh? ¿Lo puedo conseguir? ¡Sí! ¡Ah! Vale, que ahí podemos... Para ahí podemos caminar Sin problema, ¿vale? Yo pensaba que por ahí me mataba Pero no ¡Uh! ¡Arañas! ¡Hoy va! Bueno, bueno, bueno ¡Qué locura es esta! ¿Cuántos bichos hay aquí? Vale, vale, vale Bien Que está ahí en todo Que está ahí en todo Un helado Perfecto Para conseguir algo de vida, ¿eh? No mucho, pero bueno Algo ¡Qué bueno! Vale, vale, vale 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 Vale, la banda sonora Muy chula, ¿eh? ¡Uh! Bueno, pues venga Vamos a repetir esto Uf Que es una locura, ¿eh? Es una locura ¡Wow! ¡Wow! Vale, siguen apareciendo Siguien saliendo enemigos, ¿eh? No dejan de salir Vale, aquí tenemos Tenemos que tener Mucho cuidado Vale, hemos superado esta parte ¡Uh! Cuidado Vale, nos cargamos esto ¡Bien! ¡Uh! Vale, 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 vale Aquí tenemos algo de vida Un poquito Un poquito Helado, bien ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Esto está haciendo Sí, sí Totalmente un infierno, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Uh! Ahí quería esquivar ¡Qué rabia! Ahí quería saltar Para esquivarlo ¡Uh! ¡Cuidado aquí! ¡Uh! Venga, pues vamos a repetirlo ¡Vale! Bien, bien, bien Muy atento ahí Muy atento ahí Vale 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 Esto Esto lo rompemos bien Y aquí tenemos que disparar Vale Pues si estoy disparando bien Ya Entonces hemos detenido el tren Ya Superado Perfectísimo Perfectísimo ¡Qué guay, eh! ¡Oh! Ahora nos metemos en un enchufe ¿Cómo? ¡Virus! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Ja! Nos atacan con ceros y unos ¡Uh! ¡Oh, no, no! Así no lo voy a poder derrotar, ¿eh? Tengo que saltar de un lado a otro ¡Oh! Vale Aquí tenemos más cosas ¡Uh! ¡Oh! Vale, vale Ahora sí Ahora sí ¡Uh! Venga Pues vamos a repetirlo Sí Parece como que el enemigo Tiene menos vida A lo mejor al repetirlo Puede ser Puede ser Puede ser ¡Uh! Oye, eso la verdad es que se agradece ¡Uh! Estamos a punto de caer, ¿eh? Pero él también Menos mal O sea Hemos tenido que repetirlo En un par de ocasiones Para poder lograrlo, ¿eh? ¡Uh! Sí, sí Este era duro Este era duro Vale Y ahora vamos A... Vale, pues aquí estamos Estos son como... Como trolls O como orcos, ¿no? Vale, vamos a rescatar a... Ah, la de Rachel, ¿eh? Bueno, cuidado con esto ¡Uh! Hay un montón de enemigos aquí, ¿eh? Hay que andarse con ojo ¡Uh! Mira esto, mira esto Vale Vamos a ver por aquí Ah, mira Aquí tenemos... ¡Uh! Que viene a por nosotros, ¿eh? Que viene a por nosotros ¡Uh! Tenemos aquí un limón Oye, tú Eso es No te acerques, ¿eh? No te acerques ¡Uh! Golpean duro, ¿eh? Hay que tener en cuenta... Las cuestas Vale, aquí tenemos un reloj Ah, vale Aquí podemos... Por aquí podemos saltar Aquí tenemos unas bananas ¡Uh! Cuidado Vale, parece que podemos saltar Encima de los enemigos Y no hay... No hay problema Vale 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 Bueno ¡Uh! ¡Uy va! ¿Pero qué es esto? ¡Uh! Check point, ¿eh? Aquí tenemos una... Una bici Ah, son juguetes Claro Son juguetes Vale Y ahí arriba tenemos globos A ver si cae... Bueno Ah, vale Ahora sí Otro juguete ¡Uh! Meno mal que rebotamos Encima de él, ¿eh? ¡Uf! ¡Uh! Nos han mandado ahí Aquí va a raidar ¡Uf! Vale A ver, ya Nos vamos cargando A estos enemigos Ya van quedando menos Vale, vale, vale Bien, bien Y conseguimos esto Cuidado Vamos a disparar ahí A esa araña ¡Uf! Y ahí para que... Para que dejen de enviarnos A esos enemigos Vale Bien, bien, bien ¡Uh! Claro, que venían por los dos lados ¿Eh? Vale Vamos a seguir por aquí Vamos a eliminar a estos enemigos Perfecto Bueno, bien Un zumo de naranja Maravilloso Para recuperar un poco de salud Y aquí tenemos un checkpoint Un checkpoint Brillante Bueno No dejan de venir, ¿eh? Hay que andarse con ojo Vale, ahí tenemos un globo Y tenemos munición Vale, vale Perfecto Puntos Las piruletas ¡Uh! Cuidado ¡Uh! Nos... Nos... Ahí nos caemos al vacío ¿Eh? Ahí tenemos que tener mucho cuidado Bueno, nos tiran ahí a la lava ¡Qué barbaridad! Esto es increíble Vale, vamos a... Vamos a repetirlo Vamos a repetir esto Porque... Esto... Esto es una locura ¿Eh? Está siendo una locura Ojo Bastante... Bastante exigente A ver... Es que no dejan... No dejan de venir Claro, si no dejan de venir ¿Cómo voy a avanzar, amigo? Vale Aquí conseguimos balas Vale Ahí tenemos que tener mucho cuidado Voy a... Sí Voy a avanzar Porque si no es una locura Oiga Bueno, bueno ¡Uh! ¡Qué difícil es esto, eh! Aquí es que... No te puedes quedar quieto Tienes que moverte todo el rato Bueno Y ya... Ya de primeras De primeras te... Te... Bueno Es que te aparece... Te puede aparecer en cualquier sitio La cara esta ¡Uy, va! Vale Tienes que aprenderte más o menos el patrón ¿De dónde estuvo? ¿Dónde puede aparecer? Para... Para atacar Ahora a lo mejor aparece en el centro ¡Uh! Me había cargado a la araña de arriba, eh Me había cargado a la araña de arriba Menos mal que parece que se guarda, eh Si te cargas a la araña de arriba Vale ¡Uh! Ahí en el centro Y luego se pondrá en la derecha Entiendo Ahí está Vale Ahora aquí en la izquierda ¡Bien! Vale, vale, vale Bueno, este... Por suerte no ha costado tanto, eh Vale, ya ¿Dónde nos vamos? Vale Salimos de aquí ¿Esto qué es? Eh... La torre del dragón Bueno, la torre del dragón Esto va a ser ya Una auténtica locura Bueno, al ser un juego así tipo arcade No... No será un juego muy largo Vale, pero sí es cierto que... Vamos Este... Complicado, eh Es complicadillo ¡Uh! Cuidado con ese sombrero ¡Ah, no! El sombrero nos suelta objetos Vale, bien, bien Fruta, vale Para recuperar vida Y también nos da puntos Abejas Vale Este es otro juguete Bueno, al final son puntos ¡Uy, va! Cuidado, cuidado Este... Este dragón, eh Vale Vale, otro fantoche Aquí tenemos una casa ¡Ah! Para ayudar a este... A este robot maco ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué dolor! Ahí tenemos un checkpoint Pero cuidado porque... Porque hay en lava ¡Uh! Y sube el nivel del mar ¿Qué me cuentas? Que sube el nivel del mar O sea Tengo que correr también ¡Eh! Déjame correr, hombre Déjame correr ¡Uh! Aquí es... A contrarreloj, eh Realmente Porque esto se está derrumbando Vale Rebotamos ahí Checkpoint ¡Uh! Estos enemigos también ¡Uh! Nos han litigado Ah, esto es a base de... Gracias a los checkpoint, eh Vale, avanzamos por aquí Aquí tendremos munición Vale Y ahora... ¡Uh! Esta planta del demonio La planta carnívora esta Vale Vale, ya está Adiós araña ¡Uy! Hay más arañas ahí Bueno, bueno, bueno Qué locura Qué locura es esta A ver, vamos a esperar un poco Ahora A ver Siempre caigo en su trampa Vale Vale Me cargo a esa Pero es que hay más ahí, eh Hay más Y desde aquí no puedo ¡Uy! ¡Uy va! Que me... Bueno Me he cayó Bueno Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Uf! ¡Uy va! Vale, 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 vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Aquí tenemos un montón de cosas Pero voy a ver Bueno, vida extra, eh Brillante Vamos a coger todo esto Checkpoint ¡Qué importante! ¡Qué importante es el checkpoint! Vale Y aquí ¿Qué? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Y sube el nivel En el mar Venga Pues vamos a repetir Desde aquí, eh ¡Pum! Ya se está poniendo Demasiado intenso ¡Uf! Cuidado aquí Con él Esos bichos Esas plantas Son el demonio, eh Por eso Por esas bolas de fuego Que disparan Es lo peor Porque Te quitan Te quitan bastante vida, eh Dejan además Quieto Durante unos segundos ¡Uh! ¡Uh! Bueno Vale Aquí subimos ¡Uh! Una piruleta Checkpointa Checkpointa Ahí está Que está bien todos Que está bien todos Bien Vale Seguimos Seguimos escalando La torre del dragón Esto es una fumada ¿Qué es esto? Vale ¡Uh! ¡Qué churro! Vale ¡Uh! ¡No puede ser! Pasé Justo cuando Cuando había lava Ahí ¡Venga ¡Hombre, salta! ¡Uy! Hay que liberarse De todos estos, eh ¡Uh! ¡Qué barra! Pero Es que No podemos pasar No podemos avanzar Porque Siguen viniendo Hay un montón, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy va! Justo apareció ahí Vaya hombre Justo aparece ahí El El enemigo este Vale Aquí saltamos ¡Uh! Checkpoint Menos mal ¡No! ¡Uh! No puede ser Apareció un checkpoint ahí Bueno 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 Vamos a ver Esta parte Esta parte también Tiene tela, eh Ah, vale Bien, bien ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es una locura De nivel Pero vamos Una locura Vale Aquí tenemos que cargarnos Estos nidos Para evitar que Que sigan saliendo Vale, vale, vale Ya va quedando menos Hombre Eso me parece Bastante chulo, eh Esta parte Me parece bastante chula La verdad Vale Ya solo queda Este nido Ahí ya nos queda Casi no nos queda munición ¡Uh! El dragón este Bueno, ya no tenemos munición ¡No se acaba de liquidar! ¡Oh, no! ¡Uf! Lo mal que continuamos Desde aquí Pero vamos Ah, y tenemos Más munición ¡Uh! ¡Uh! Tengo que esquivar Los disparos del dragón ¡Uh! Bueno Eso Eso también nos persigue ¡Uy! A ver, a ver Cuidado ahora Cuidado ahora ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey! ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto, amigo? ¡Uh! ¡Eh! ¡No! Y ya Ya no teníamos Bueno, sí, sí Teníamos algo de munición ¡Uh! ¡Qué barba! ¡Qué barba! Pero, ¿qué? ¡Qué locura, eh? ¡Uy! ¡Ay! No me dio tiempo ahí De esquivarlo Bueno Vale Aquí va a arrojar fuego Así que ¡Ah! Vale No Son estas bolas así Ahora sí Ahora sí Fuego Vale ¡Oh! El escenario es precioso, eh ¡Uh! Ahora sí Ahora sí A ver, a ver ¿Por dónde vienes ahora? Venga Ya te queda menos Ya te queda menos ¡Ya te queda menos! ¡Ya no te queda nada! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uf! A base de repetir ¡Qué locura! Bueno, la parte esta del dragón Me ha parecido bastante más fácil Que el nivel en sí El nivel en sí Me ha parecido bastante exigente ¿Esto qué es? ¿Entrada? ¡Frame Peaks! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Que es como un bonus Una parte bonus ¿O qué? Pero no se quiere disparar A los cerdos que vuelan ¡Ja, ja! ¡Un montón de monedas ahí! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Sí, estamos consiguiendo monedas ¡Ah! Porque necesitamos 100 para entrar Necesitamos 100 para entrar Vamos a ver ¡Oh! Bueno, bien, bien ¡Eh! Me gusta el dinero Vale, vale, vale Entonces ya podemos acceder aquí Y a ver qué toca ahora Well Land O sea, como... Sí, como tierra salvaje ¿Y esto? ¡Oh! Tiene dinosaurio Bueno, bueno, bueno ¡Oh! No, casi Casi, casi no tenía vida, amigo Casi no tenía vida Vale Aquí recuperamos esto Bueno, bueno Sí, sí, sí Esto es dinosaurio, ¿eh? Como en la... En la fase esta del tren, ¿eh? ¡Uh! Vale, es verdad que podemos disparar A sus disparos Pero... ¡Uf! Para eso hay que apuntar muy bien, ¿eh? Bueno, bueno ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué! ¡Bueno! ¿Pero qué es esto? Pero mi... Pero mirad esto Mirad esto ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! Es una locura O sea, la cantidad de enemigos que hay ahí Menos mal que ahí había un checkpoint ¡Más! Menos mal Esto es que... ¡Uy va! ¡Qué locura! ¡Bueno! ¡Uh! Sí, claro El checkpoint Pero mira dónde aparezco Aparezco con todo... Con toda la pandilla Claro, y siguen apareciendo por todos los lados ¡Uy va! ¡Camina, hombre! ¡Uy va! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Ahí tengo que disparar a eso ¡Buah! Encima Bueno, menos mal Hemos conseguido esta parte ¡Uf! ¡Check pointa, eh! Vale, aquí tenemos munición ¡Cuidado, cuidado con estos aguiluchos, eh! ¡Ahí desprendimientos! ¡Ey! ¡Uf! Vale, lo vamos a repetir desde aquí A ver... ¡Uf! Cuidado, cuidado Que aquí hay desprendimientos ¡Uf! Vale, vale Bien, bien ¡Uf! ¡Check pointa! Menos mal Menos mal A ver... ¡Bueno, bueno, bueno! Toda la pandilla ahí Vale, ahí A ver... ¡Uf! ¡Au! ¡Qué pena! Pensaba que me había cargado Bueno Vamos a... Vamos a intentarlo aquí otra vez ¡Uf! ¡Es que me persiguen, eh! ¿Aquí? ¡Ay, ya la tengo! Vale, vale, vale Y esta también cae ¡Uf! Es que eso es quitar mucho vida, eh Parece que no, pero quita mucha vida Vale ¡Uf! ¡Ah! ¡Rescatamos a este! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Vale, aquí tenemos que tener munición Efectivamente Vale Vamos a cargarnos a... Este de aquí Para poder pasar Bueno Y este también Vale, vale, vale ¡Bien, bien! ¡Uf! Vamos avanzando Otro checkpoint Ese cae bien Fácilmente ¡Uf! Y este ya sí Sí Es el que se da la vuelta Y dispara Vale Desprendimientos aquí también Es que se hunde el suelo Vale Aquí no sueltan comida Limones ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Vale, vale Bien Otra ¡Uf! Otra planta del demonio ¡Uf! Vale Ya está Ya está Ahí está Limón Ahí está Aquí está Ahí en Checkpoint ¡Uf! No Quizá lo tenía que haber guardado Para esta parte Sí, porque aquí hay un montón Vale, vale, vale ¡Uf! Esto huele... No, bueno Todavía no Pensaba que olía ¡Uf! Nos acaban de liquidar Ahí ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Esto es... Es que es increíble No sé cuántos enemigos Hay en pantalla Ahí, a ver... Ahí en diagonal Ahí en diagonal Lo tenemos Vale Vale, vale, vale Vale, vale Avanzamos un poco Vamos avanzando otro poco Vale Eso es, eso es No hay que dejarlos tranquilos Vale Ahí nos dio Ese nos da siempre Pero bueno Ya nos lo hemos cargado Ya podemos avanzar Por aquí Vale Tenemos que esquivar Esa parte del fuego ¡Oh! Ahí teníamos el Checkpoint Vale, vale, vale Checkpoint ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale Hemos acabado con Con la planta ¡Uf! Los morcianos Estos Y aquí tenemos comida Oye, ¿podemos tirarnos aquí? ¡Oh! Ahí nos matamos O sea, eso es comida Para rebotar Solo una vez Y ya está ¡Oh, amigo! Vale, vale, vale No lo vuelvo a hacer Porque aquí es para rebotar Solo una vez Para conseguir comida juntos ¡Uh! Ahí va Bueno ¡Uf! Y encima hay una bola ahí Para saltar Bueno, ya veas tú Ahí sí vamos a caer Vale Vale, tenemos que saltar Ahí está Bien, 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 bien ¿Y esto qué es? ¡Un dinosaurio! ¡Oh! Lo hemos completado ¡Maravilloso! Vale ¡Uy! La cripta Ah, este es el malo maloso ¡Uy, va! ¡Oh! Aquí sí vamos a caer Nos va a machacar ¡Oh! Bueno, venga Vamos a repetirlo Que este ya es más duro, ¿eh? Vamos a ver Concentración ¡Uf! ¡Avispas! ¡Uy, va! Vale ¡Uy! Es que se pone a saltar Y nos lanza ahí los rayos Nos lanza avispas Bueno, ya le va quedando menos Poco a poco ¡Uf! ¡Uf! Ahí sí que nos ha dado pa'l pelo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡In extremis! ¡Ah! ¡Le quedó esto, ¿eh? ¡Uf! Bueno, menos mal Menos mal que ya le queda menos vida, ¿eh? Menos mal, menos mal Menos mal Menos mal que podamos continuar Y le queda menos vida Porque si no ¡Uf! Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Pero ha costado muchísimo Me ha costado mucho Vale, vale, vale Hemos completado El nivel este de la cripta, ¿no? ¡Uf! Y finalmente Ha sido derrotado Scruby, ¿no? ¡Bien! Es hora de devolver El péndulo, ¿no? De mágico Para restaurar ahí La normalidad ¡Feliz final! ¿Eh? ¡Happy end! ¡Eh! ¡Qué guay la imagen! Bueno, pues hemos salvado Ahí al mundo, ¿eh? Biomechanical Toy Staff Ahí tenemos los desarrolladores De Zeus Bueno, Raúl López, ¿no? Ricardo Puerto El diseño así principal El programa Tiene mucho mérito Este tipo de cosas Y es una pena Que... Bueno Juegos así de este estilo, ¿no? Se hayan quedado en el olvido Porque hay juegos, bueno Pues que sí Que siguen Retumbando ahí, ¿no? Entre las neuronas De mucha gente Pero este tipo de juegos Que además Aunque... Vale, es verdad Que son complicados, ¿no? Pero son divertidos Son tan divertidos Como... Como otros Que son más conocidos Y bueno Pues gracias a... A Evercade ¿Vale? En este caso Evercade VS Pues hemos podido conocer Este título, ¿no? Bueno, aquí hemos conseguido Esta puntuación ¿Vale? Bien Pero la verdad que... Dan ganas de volverlo a jugar, ¿eh? Bueno, y este ha sido El juego completo De Biomechanical Toy Está en este recopilatorio De Gaelco Gaelco Arcade 1 ¿Vale? Para... Para Evercade Y la verdad que es una... Es una pasada Es una pasada Es muy difícil A mí me ha costado bastante Pero bueno La facilidad que te aporta La Evercade Es que puedes insertar Diferentes créditos Y puedes continuar La partida sin problemas Sin necesidad de empezar Desde el principio Eso la verdad que es una pasada Y para juegos así... Bueno, pues complicado, ¿no? O por lo menos para personas mancas Como... Como nosotros Y en este caso Pues yo Que la verdad que no... Este tipo de juegos No se me dan bien Pero la verdad que está muy chulo Muy... Muy divertido Y bueno Diferentes niveles Unos... Bueno Siempre hay mucha acción, ¿no? Pero con diferentes estéticas Hay dentro de cada nivel Varios checkpoints Y enemigos La verdad que Bastante... Bastante... Complicadetes, ¿eh? Pero nada Muy chulo Gracias de verdad Por haber llegado Hasta el final del gameplay Por haber disfrutado De este juego Y por poner en comentarios Que os ha parecido Gracias de verdad Por darle me gusta Por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis que es un vídeo Lunes, miércoles y domingo Así que no faltéis No dejéis de jugar No dejéis de vivir ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.